Buenos días, Fernando Correa. A esta hora me encuentro con Mixi Viso, quien representa a una organización de transportistas a nivel nacional. Me dice su nombre, cargo y cuál es el propósito de este piqueteo pacífico. Buen día y gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mixi Viso, represento al Movimiento Unión Transportista Nacional y Secretaria General del Sindicato de Conductores de Taxi Urbano. Está aquí ahora mismo toda la dirigencia a nivel nacional por la falta de respuesta que hemos tenido del señor director y ya no queremos más saturaciones de cupo que ha sido a nivel nacional una saturación rampante y queremos que se acabe este negociado. Se reunieron en el mes de septiembre y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite a esta plataforma de transporte cultural en efectivo también ha, como dicen, encendido el fuego de esta crisis de los transportistas legales. Claro que sí, porque nosotros nos reunimos el 12 de septiembre con el señor director quien nos pidió tiempo para darnos respuesta y hasta la fecha pues no hemos recibido respuesta a nivel nacional. Aparte de eso, estamos en contra de Uber porque Uber al cobrar en efectivo prácticamente va a saturar aún más la población transportista y ya el transportista no aguanta más. El transportista de día a día, la calidad de vida se ve totalmente afectada. Ahora imagínense con más saturación que cobran en efectivo y el transportista paga dos placas. El transportista tiene que pagar un seguro más costoso. Entonces la calidad de vida se ve totalmente desmejorada. ¿Esta protesta pacífica es a nivel nacional? A nivel nacional, están en todos los puntos protestando. Uno, en contra de la falta de respuesta a que hay un silencio administrativo. Y dos, que estamos en contra de que Uber cobre en efectivo. En cuatro ocasiones se han reunido con el director de la TT, el señor Miguel Martínez. Ya hoy, esta protesta al frente de la entrada de la sede principal de la TT es una protesta simbólica porque ustedes no piden hablar con él. Sí, nosotros realmente no necesitamos hablar con el director en vista de que no hemos tenido respuesta. No nos interesa hablar con el director ahora mismo. Estamos aquí para que sepa que estamos en contra de todo este silencio administrativo. Nosotros nos dirigimos hacia la presidencia de la república buscando respuestas. Y aparte de eso, nos hemos reunido en reiteradas ocasiones y no hemos recibido respuestas. ¿A qué hora se van a desplazar a la presidencia y cuánto tiempo se van a desplazar en ese lugar? ¿Y van a hacer una protesta pacífica también allá o ya tienen una cita previa? No, nosotros enviamos una carta a la presidencia a la cual todavía no hemos recibido respuestas, pero de igual manera saliendo de aquí nos dirigimos hacia allá a ver quién nos atiende allá en la presidencia. Esa es la información que surge a esta hora al frente de la entrada principal de la sede de la ATT en los pueblos Juan Díaz. Esta es una de las acciones en las calles, acciones pacíficas por parte de transportistas que cumplen con todos los requisitos de ley para ejercer el transporte selectivo. Yo soy Linda Abran y estas son imágenes de Carlos Figueral.